Conservan nuestros usos y costumbres, nuestras fiestas, y ahí está, ahí está el colorido de esta comunidad, Dios me llama mujer, Tatecha Cananecha. Tatecha Cananecha Dios me llama mujer Tatau Tuchiri, los caracoleros que acompañan a estos símbolos curéfechas de diferentes comunidades caracoleros de Tuchiri. Dios me llama mujer Tatau Tuchiri, los caracoleros de Tuchiri, los caracoleros de Tuchiri, los caracoleros de Tuchiri, los caracoleros de Tuchiri. Dios me llama mujer Tatau Tuchiri, los caracoleros de 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 Tuchiri. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!